Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero mirarte en tus ojos Tenerte muy cerca y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame mucho Bésame, bésame mucho Quiero mirarte en tus ojos Tenerte muy cerca y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después Que tengo miedo a tenerte y perderte después ¡Gracias!